Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobardes A mi no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós Adiós